Voy a dar un aplauso para ese Dios que vive. Alabado sea en nombre del Señor. Yo antes de comenzar a decir algo, tengo que publicar. Algo que es un geográfico de palabras, pero que las tengo que pronunciar. ¿Alguna vez le he dicho? Digo que tendrá ese muerto vivo que a tantos muertos ha dado la vida. Que tendrá ese muerto vivo que a tantos muertos ha dado la vida. No hay muerte más gloriosa que la muerte y la resurrección de aquel que estaba muerto pero que vive. Usted estaba muerto en sus deditos y pecados. Pero bendita la muerte que trajo él a la vida suya. Alabado sea en nombre de Dios. Y yo estoy contento de que diera su vida. Amén. Yo estoy contento de que diera su vida. Qué bueno es el Señor, hermanos. Yo tengo aquí un rótulo, una pegatina. Eso es para alguien que está tarde que se encuentra aquí. Yo tengo un rótulo en esta pegatina que dice Cristo viene ya, prepárate. Viene. Dígaselo al que tiene al lado, ¿viene? Viene. 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 Viene, viene, viene. Él viene y la pregunta es Él dice, yo vengo en breve en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su vida en mí. Y el último versículo del libro de Apocalipsis dice Vengo en breve, dice Juan. Sí, ven Señor. Pero yo pregunto, iglesia, por favor. Si ahora viniera el Señor, ¿usted está preparado para marcharse con Él? ¿Cuántos son los que creen que están preparados para irse con Él? Por favor, que levante su mano que esté preparado y que diga para el Señor un patente. Amén. Yo me voy con Él. Bueno, como va a publicar nuestro hermano. Hoy estamos aquí unos cuantos hermanos. Tengo al cachorro de nuestra familia, ya lo conocéis. Él es nuestro hermano genio. Él es el portador de lo que tenga Dios para nosotros esta tarde. Para la palabra de Dios, si es que la hay. Él nos administrará la palabra. Y como no, tenemos también a nuestra hermana Dori que ella nos delitará con esos coros que tiene ingleses. Ella tiene unos coros ingleses que no hay que los aguante. Es la única persona en todo Filadelfia que puede cantar coros en inglés. Ella tiene la capacidad de cantar esos coros. Es algo incapacitivo y la plena. Ok. Ok. Ella nos cantará unos coros en inglés y en árabe. Sorprenda, sé lo que Dios puede hacer. Dios te va a dar una burra y dice que puede hacer cantar a mi hermana en inglés. Así es que para Dios no hay nada imposible. Ok. Y nuestro hermano genio no tenga nada. Bueno, aleluya. Ante todo saludamos a todos. Léguida. Iglesia del Señor. Que Dios les bendiga mucho. Es un privilegio estar aquí y estar. Es un privilegio y un honor poder servirle a él. Hermano, no hay cosa más hermosa. Yo el otro día he hecho una campaña y me quedé un poco sorprendido en la... Estuve invitado en la iglesia, en el auditorio de Marbella. Había mil y pico de personas. Pero a mí me ha sorprendido que hoy aquí 700 personas estén reunidas para donar a Dios. No les ha importado venir de diferentes lugares. Porque ustedes no han venido para ver ni al Chisqueto, ni a la Bodi, ni al hermano genio. No, hermanos, no. Ustedes han venido porque tienen hambre y sé de Dios. Y yo les prometo a la Biblia y dice que quien tiene hambre de Dios, Dios los hace. Usted hoy va a salir de aquí llena y lleno de Dios. ¿Lo crees o no? ¡Sí! Entonces, prepárense, hermanos. La verdad es que venimos los tres hermanos revolucionados. Y nos vamos a matar los tres. La Dori se ha estado preparando. Yo le he dicho prepárate. Que te voy a matar, Dori. Y ella me dice a ver si puedes. Y el Eugenio le ha dicho prepárate. Y el Eugenio le ha dicho que os voy a matar a los dos. Dicen que si ustedes vengan aquí, si ustedes vengan aquí, nos pegamos, nos asusten. Somos familia, no pasa nada. De acuerdo, hermanos míos, damos un fuerte aplauso para Dios. Y con ustedes vengan aquí. nuestra mano, Dori. Dori. El barrio, el barrio. Ahí. Nuestra mano, Javier. Por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen, Romén? Hay una pregunta que en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón y es la siguiente. ¿Qué haremos con lo que Dios hoy quiera bendecir nuestra vida? Yo no consigo una reencuentra como un espectáculo. Esto no es un espectáculo. Este lugar no es un lugar bajo. Este lugar es casa de Dios y puerta del ciudadano. Aquí no hemos venido a exhibirnos nadie. Este lugar no es para exhibir el último modelo de vestido o el buen traje o la buena corbata. Aquí hemos venido a doler, glorificar, encensar, porque así en nombre de Dios. Y haremos hoy con lo que Dios quiera darnos. Si esta campaña no lo ponga. Si esta campaña en ver aquí es pasar un rato bien yo le digo fracaso. Pero si hoy venimos aquí y decimos Señor que cuando salga de aquí sea diferente. Hable diferente. Piense diferente. Viva diferente. Señor haz un cambio interno. Yo necesito un cambio interno en esta tarde. ¿Cuánto necesitan? Levanten su mano y gritan un fuerte y que reciban y que reciban toda la bendición del Señor. en esta hora Señor cubro este lugar con tu sangre. Señor que nada y nadie impida en esta tarde darte la gloria a ti. Te suplico por favor que todo en esta vida de mi hermano se estendó de Valori y mi propia vida y los músicos para que podamos en esta tarde elevar tu nombre a lo más alto. Te lo suplico por favor Señor es en el nombre de Jesús por favor te lo amamos yo quisiera comenzar a expresarle la gratitud que tenemos para con Dios pero no quiero que tan solamente seamos nosotros tres quisiera que el pueblo un minuto levante sus manos y conmigo todos necesito que todos desde el más joven al más anciano proclamen esta verdad que yo voy a decir juntamente todos conmigo de acuerdo ¡m! ¡llévalé! ¡llévalé! ¡ondévalé! A ver, dice su palabra, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Os doy otra oportunidad, si no, cantaré con nosotros. ¿Estamos bien? ¡Vamos! 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 ya la vale, ya la vale, y viviré en pluría ya la vamos, ya la vamos ya la vamos, y te salta amor ya la vale, porque él mora en tu casa ya la vale, porque él guarda todo tuyo ya la vale, porque él es tu piel a mi hijo ya la vale, ya la vale, ya la vale ya la vale, porque él mora en tu casa ya la vale, porque él guarda todo tuyo ya la vale, ya la vale, ya la vale ya la vale, ya la vale, ya la vale ya la vale, ya la valeКА ya la vale, ya la vale, ya la vale Si alguien se pregunta, lo he dicho cientos de veces, pero tengo que volver a publicar, señores, si alguien se pregunta por qué le tengo que alabar, si me encuentro que me echan de la casa, no tengo trabajo, no puedo pagar, mi familia la tengo enferma, he perdido un ser querido, levantas los puños y te rebelas contra Dios, perdóname, no te rebeles contra Él, que Él no tiene ninguna culpa de lo que está pasando, porque le tienes que alabar, te lo mire, te alabaré porque te dio la vida, te alabaré porque te guarda cuando sales en tu camino, te alabaré porque Él es tu fiel amigo, quien nunca te deja, quien siempre está contigo. Mira el río, mira el río. Mira el río, mira el río. Mira el río, velo que va a pasar aquí hoy. Te ganas bien de alabaré. Mira que ganas. ¡Gracias! ¡Ya la vendé! ¡Ya la vendé! ¡Ya la vendé! ¡Ay Dios mío! ¡Preparados! ¡Ya la vendé! ¡Ya la vendé! ¡Ya la vendé! ¡Gracias! 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 Ella compuso una alabanza Estando mi esposa en vida Aquí en la tierra Porque está en vida en el cielo ¿Cuánto creen que tenemos a nuestros seres queridos Viviendo en el cielo? ¿Pueden proclamar una amén? Se presentó un día en mi casa Dice, tete, ese concurito nuevo Y vamos, pues cántalo Dice, pero es que es en catalán Te encanta, es que me lo canta Y lo puse a cantar ¿Qué coro era que mi esposa y yo Rompimos a llorar los dos? Lágrima vino Y yo dije al señor Señor, ¿cómo voy a cantar este coro yo en catalán? Si me van a matar Automáticamente el señor me dio un monígrafo Me lo hizo en castellano Y lo voy a grabar Si ella me deja Te pago, te pago, te pago Pero el señor me dio una condición Me dijo, cuando cantes este coro yo Y te pongo a Dios fuerte Digo, hermana mía Me dijo, tú primero cantalo en catalán Y después descifla en castellano Entonces, ella lo va a cantar en catalán Y yo lo voy a cantar en castellano Juntamente los dos Amén, hermanos Voy a decir que han cogido menos cosas Y yo lo voy a cantar en castellano Eso no es la melodía Yo aquí con ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se lo entregó al canal! ¡Suscríbete al canal! Ángel, la Feria de Antigüedades y cuando ya estábamos plegando habían pues 400 o 500 personas en el expositor de Antigüedades y empezó a cantar él, estoy temblando, estoy llorando y cuando ya acabé, la cabrera de otro lado, madre mía, la gente mirando, y cuando ya acabó. No se puede comparar. Lo que yo me imaginé, lo que yo tanto soñé en este lugar, no se puede comparar. Nunca pude imaginar su belleza celestial. Yo que tanto he canté, hoy casi no puedo hablar. Y estoy temblando, estoy llorando, estoy gritando la cabrera y terminado, estoy temblando, estoy llorando, y cuando ya acabé, la cabrera y terminado, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. ¡Vamos, vamos. ¡Vale la pena el esfuerzo! Ya terminaron para los míos mi carrera Valió la pena toda lucha y toda lágrima llorada Valió la pena el esfuerzo ¿Cuántos creen que vale la pena este espacio? ¿Cuántos lo creen? En pocos tiempos de mi palabra queríamos acabar nuestra carrera Valió la pena toda lucha y toda lágrima llorada Y estoy temblando, estoy llorando Estoy gritando, la carrera he terminado Estoy temblando, estoy llorando Padre mío, he llegado Estoy temblando, estoy llorando Estoy gritando, la carrera he terminado Estoy llorando, estoy gritando Padre mío, he llegado Estoy llorando, estoy llorando ¡Vale la pena! 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 y proclámalos el cuello, hasta los nudos van a hablar hoy, proclama, porque eres santo, porque eres santo, porque eres santo. ¡Gracias! El Santo es el Hijo, Santo Espíritu que nos visita, tú el Santo. Y tengo que hacerlo, lo siento, lo tengo que hacer hermanos, lo tengo que hacer. ¿Cuántos creen que Dios es? Mira, mira, ahora tienes que hacer lo que yo haga, si lo quieres hacerlo antes, si no hayas tú. Y yo digo, porque eres Santo y las coronas, hazlo, te arrojamos. ¡Aleluya! 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 Adoramos a ti. Hermanos, que Dios bendiga. Lo siento, tengo que decirlo. Voy a decir algo, ¿vale? No te gloríes tú mismo, de que otros labios honren tu nombre. Que Dios bendiga a nuestro hermano Edo y a su esposa por haber hecho esta campaña. Que Dios los bendiga mucho. Que la bendición de Dios caiga sobre ellos y sobre su familia. Y a este coro del braño, a la iglesia del braño, que Dios los bendiga mucho. ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Cierren sus ojos. Podríamos alejar un poco las luces. Dejar un poco las luces. Un poquito este vino, por favor. Dejar las luces. Estas aquí también. Más. Más. Ahí está bien. Sua este micro, por favor. Le pido a una presión a su mano. Sí. Ah, este micro. Estoy llamando yo. Sua la presión. Sí, bien. Ya no. Ah. Aleluya, gloria a Dios. 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 Cordero Santo, te he sido embolado, tu sangre es el precio de mi pecado, por eso te he agado, por eso te canto, porque con tu sangre tú me has limpiado. Cordero Santo, te he sido embolado, tu sangre es el precio de mi pecado, por eso te he agado, por eso te he agado, por eso te canto, porque con tu sangre tú me has comprado. Cordero Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo y el que vive, Santo y el que reina, Santo en las alturas, Santo en el pesebre, Santo en el trono, Santo en el sepulcro, Santo en su sangre, de la dama de la cruz. Santo, Santo en el que vive, Santo en el que reina, Santo en las alturas, Santo en el pesebre, Santo en el trono, Santo en el sepulcro, Santo en su sangre, de la dama de la cruz. Señor, yo le pido a esta hora que cierre sus ojos y que levante sus manos delante de usted, que empiece ahora a decirle a Dios un auto de la dama. No me pido a la dama ahora a Dios, solamente a poder ver, a poder ver con todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Me gustaría escuchar ahora a los ministerios, a los siervos de Dios, a los ancianos, me gustaría escuchar a los hombres, a las mujeres de Dios, a morar, del pueblo morando, los músicos morando. Dios, las mujeres de Dios, la sier cheese. Dios, amén. Dios, amén. ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? Mientras hemos cantado la luz miel, si no se han querido poner de pie en el cielo, pero ahora vamos a volar, de fin a ponerse en pie delante del Dios poderoso. ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? ¿Qué les parece si nos ponemos un minuto de aquí? sube el cabello, sube el cabello, sube el cabello, que retúpe la pena, ahora somos los gallos, 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 Yo sé que como hombre me conozco y te perdon Yo sé que nuestra relación no sirve para el perdón Pero me encanta siempre que no te las quiero Perderle a ti en esta vida lo que más te tengo Porque eres santo, eres santo, eres santo, eres santo Que eres santo, eres santo, eres santo, eres santo No me lo siento, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo Díganme que tú no has curado, Dios es la cruz No soy sin miedo a Dios, no soy usted que les doy sin miedo a Dios Estoy llamentado No sé ustedes pero Desde un tiempo para acá Hoy se aplaude más a la fama y el nombre que anunció Lo hubiera dicho a mí Hoy mueve más al pueblo un buen nombre que un hombre usido La pregunta es ¿Qué es mejor la de una vez que no la vida? Yo digo es mejor la vida que ser grande Para que quiero tener un hombre que me lo olvido Si la gracia Si hasta aquí hemos llegado no ha sido por el nombre Si hasta aquí hemos llegado ha sido por la vida de Dios en la vida en su pueblo Yo digo es por el nombre de Dios en la vida en su pueblo Yo digo es mejor la vida de Dios en la vida en su pueblo Si hasta aquí hemos llegado no es por nuestras fuerzas es porque Dios nos ha ayudado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Miren Vení a ver a mi Dios esta mañana Y le decía a Dios No quiero asistir a un espectáculo Quiero asistir así también A una reunión de gloria Donde la gente sea confundida por el Espíritu Habla una historia De dos mujeres malas Dicen que las dos eran malas primero Ninguna de las dos tenía muera en una actuación Dicen que las dos estaban en la casa Disculpen Las dos dieron la luz Días de diferencia Dice la Biblia Que mientras dormían las dos Una de ellas Sin darse cuenta mató al niño que había dado la luz Cuando se despertó a medianoche Y vio lo que había acontecido ¡Oigan! No tengo un niño No hizo un lloro No hizo un llamo Solamente se levantó Contempló a su hijo Monten y lo que es Pero con tan silencio Con tanta sangre fría No se que entraba en esta radiografía Que se fue la mujer a la otra mujer Le cogió el vino Vivo Le dejó el vino muerto Y se fue a la cama a dormir ¿Como yo? ¿Puedo sentir feliz? ¿Que el vino? ¡Que el vino! ¡Que clase de sueño ¡Que mata! ¡Que el glas de sueño que mató la vida! pero lo que más me duele es pongo a Dios como testigo y confirmar la palabra no es que matara a ellos es que no pegara un plito, un ay un tomón así a la gente le decía Dios en la hora que están matando la vida dentro de ellos y son capaces de venir el domingo y tomar la santa seca son capaces de seguir y seguir cantando seguir amando seguir haciéndolo todo con un ciudadano a la santa ¡Ay! ¿Qué es la vida? ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué es la vida? ¿Quién no tiene cuidar una herida? ¿Quién no tiene un desliz? ¿Quién pide que lo pate? Pero por favor no consientas vivir con tu pecado y hacer como si nada hubiera pasado si mala era una mala también ¿Por qué esta dijo yo no he matado porque no has perdido? ¿Por qué quien no mata lo pierde? Bueno hay gente que dice yo no soy como aquel pero como ellos una pierde la vida y la mata la otra le hace que el pan y hace no se entera voy a sentirme muy libre ¡Finalencia! Si yo volviera a convertirme me volvería a convertirme en esta misión ¡Soy filalérgico! He nacido y si Dios quiere convivirme esta misión pero por favor despiadme que estamos matando la vida y otros la están perdiendo que nosotros nos vemos y nos vemos y nos vemos hoy se hace para fracas que nos vemos que es 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 la reina del Espíritu al Vente. ¡Estamos con la gloria! No sé si me estás en el cielo. Estos sabores vivan en la obra de Dios. Soy citado, sé, pero antes soy cristiano. Estos sabores vivan en la obra de Dios. Hay una canción que cantan los monedos que dice... ...porque tus hermanos se hayan preparado división de iglesia y caberlo a los dos lados. La santa doctrina dice lo contrario. Hay que perdonar si quiero no ser perdonado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en este momento? Hoy todo lo que ha sido bueno es que... ¡Van, que no quieren! ¡Van, que no quieren! Yo soy uno de los primeros que decían. Hay que tolerar un poco más de las intolerantes en dejar entrar en el tiraje. Me refiero ser un doloroso. Y volver a prohibir todas las cosas. ¡Pero que la santidad brillen! ¡Que brillen! ¡Que brillen! ¡Que brillen! ¡Esta vida! ¡Está aquí, Dios! ¡Ebi! Cuando Roselito quedó embarazada de la Carmen de mi hija no tiene ya 25 años. Cuando quedó embarazada de mi hija no tiene niña. Yo me di cuenta grande... Ahora está trabajando en un besito y mejor. Ah, es hermosa. Escúchame, cuando quedó un balasar, tenía 16 años. Bueno, una cintura, miradme, de repente, la cintura desaparece. De repente, no estoy en silencio. De repente, en un ojo se le cae. De repente, la nariz se le deja. De repente, en un compagno. ¿Qué ha pasado? Sencillamente que la vida interna ha trasformado la vida externa. ¡Cuál apotente veo bien transformada por fuera! Cuando uno tiene la vida por dentro, no importa que le digas. ¡No hagas, no vayas! ¡Quién tiene la vida por dentro se transforma por fuera! ¡Pero esperamos! Antes de ver este cambio externo, pasó algo que es un motivo lo vi en el reportaje del Señor y del Señor de la vida. Dicen que cuando discuten, una mujer queda abestado. El organismo, el cuerpo, provisto de la inteligencia de nada por Dios. Cuando descibe la vida y queda abestado, los órdenes, interna y sustentó, sabe lo que viene que hace. El riñón se para, el estómago se para. ¿Sabe para qué? Para dejar el espacio, para que la vida se vayan formando. Es que hoy queremos antes cambiar la vida por fuera de la tierra por dentro. Que venga el punto de lo que siga abriando. Que se lo dice, no importa que pide perdón. Permíteme, la vida de Dios, primero tiene que cambiar la gente por dentro y después cambiarán por fuera. La vida de Dios está aquí, Dios. Dios nos va a celebrar. Hay que vivir en la ciudad. Hay que vivir en la ciudad. Hay que vivir en la ciudad. A las 3 de la mañana. ¡Ángel! A las 6 de la mañana. ¡Ángel! A las 2 de la mañana. ¡Ángel! A las 2 de la mañana. ¡Ángel! A las 3 de la tarde. ¡Ángel! ¡Ángel! Esa era la señal identificatoria de que la vida estaba a mí. ¡Ángel! 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 ¿Cuánto tiempo hace que no oigo la gente? Voy un culto y lo encontró. No soy comunicador, no soy músico, no soy blanco. El ángel no lo oigo. Oigo a mujer. Oigo a suscriptor. Oigo a la vida. Pero ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida del mío que se oye? ¿Dónde está el tratamiento del espíritu? Nos hemos tirado a donar aquí un montón de rato. No ha habido gente que quizás siquiera se hubiera borrillado diciendo que Dios santo. Lo escuchaba a mi mamá. ¿Dónde está el cuento? Lo escuchaba a mi. ¿Por qué? Porque no está la vida. ¡Nada! Hoy tenemos una diversidad de cien mil hierros. Cuatro mil pastores. ¡Mil cincuenta iglesias! Pero ¿dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? ¿Qué tía no lo empezó? ¿Dónde está? Los acompañantes de los niños, que un día no empezaron así un niño, y cuando nos dio, diópez la tía, empezó así, ¡Ángel! 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 Y el demonio que estaba ahí decía que cae, ¡que cae! ¡que cae! ¡que cae este niño! Y los demonios decían, pero ¿qué más tiene? ¿Cuántos antes no habrás escuchado? Pero el demonio decía, este es tu crente, este es tu crente, y el niño hace que el demonio que cae, pero ¿por qué demonio? Porque mientras vosotros escucháis el crente, yo os doy escuchando, y estoy aquí, y estoy aquí, y estoy aquí, y estoy aquí, porque escrito está en la palabra, niño que se ha nacido, hijo que se ha estado, la humanidad nacía en él. Le decía al demonio, se le acercó, para eso va a ser justo, para deshacer las obras del marido. Escuchen bien, sí que estas dos mujeres perdieron la vida en un minuto, solamente en un minuto, y este es el mensaje que voy a deducir lo más que se lo que conmigo. Escuchen bien, escuchen bien, cuando llevaron el caso de la luz del rey Salomón, el rey Salomón no pudieron ver de qué forma solucionar el caso, solamente el resultado de Dios, Dios en todo su alma, le dio una solución, y dijo el rey Salomón, traerme la espada, y partir el niño con la vida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Je, je, je! Que ha dado la tensión al ababano, como los dos testicos, y partir el niño con la vida. La que no la 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 le dijo, bien me parece. La que ya no quería sentirme como ni paella, ni pa' mí. Pero la que tenía el sentimiento materno, dijo, que basta que el niño nunca me haya mamado, que basta que no lo pueda pasar, y cuando esté enfermo no se puede mirarla, antes de que se reconociera como madre prefiero salvar la vida de mí. Si hay que perder el mental de salvar esta obra vamos a perder. España no se pierda y yo voy a ver el otro lado, que España no se falta, que España no se falta, que España no se falta. Si hay que perder, perdemos, pero que la vida de Dios continúe. Hoy más que nunca necesitamos, no cultos aquí, sino cultos ahí en nuestras casas. Orar, cintas del culto, oraciones en mi casa, como mi mujer, hermanos, ser sin suerte. Y que nadie se me moleste, si hay gente, gloria a Dios, porque es aquí. ¿Cuántas personas antes de venir a esta reunión y han venido a empezar a lograr la opinión o a la palestra? Le levante la mano. ¿Quién ha llegado a la otra esta pequeña y media hora en su casa para que yo quisiera esta reunión? ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo crees que esto funcione? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo puede funcionar? Para que los padres a escribir, sean sinceros, han olvidado el interior. Han olvidado nuestro endodoro al aire antes de decir a esta reunión para que los perdidos puedan salvados, los enfermos puedan sanarlos. ¿Hanirmado un interior? ¿Lo han hecho? ¿Si hay alguien que diedo, ¿se ha違う? No, lo has hecho. Hay una canción que dice, si me conviene al local y os 3. ¿Cuál es el de los tres? ¿El espiritual? ¿A menos tres? ¿A menos tres? ¿Están menos tres? ¿Así es? ¿Toma lo tú? Si mi Padre no es usted me abogará Renovar su entrega y su fe Yo viviría en las ventanas de los cielos Y la tierra hoy me guía mi poder ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí ¿Dónde están esos Danieles que antes oraban? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está el camino que era tu alquilante? ¿Dónde están los sucesores de José? ¿Dónde están esas mujeres que antes oraban? A ver este peloteño, a ver este álbum ¿Viviste? Antes cada vez que hiciste el canal ¿Dónde está la campana? ¿Vosotros tampoco? ¿Y vosotros tampoco? ¿Dónde está lo que vimos? ¿Dónde está lo que vimos? ¡Aplausos! 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 No señor, no se ha marchado, aquí, aquí estamos, quizás un poco caídos, enfermos, atribulados, con heridas, con luto, pero te decimos Señor Jesús, que te seguimos hablando. Amén. y diga a Señor que me quede todo el ser en los ojos y la sanación de esos señores y los estímulos de Dios. Te adoramos bendecimos en su sombrón, ¡Gracias! 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 Alleluia, 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 Alleluia. así como estamos aquellas personas que realmente que realmente van a ser un compromiso con Dios van a ser un pacto con Dios y te van a decir a Dios a partir de ahora Señor voy a intentar que que te caja en medio de mi familia tu vida la vida tuya Señor en mi Dios en mi zona en mi país empiezan a vivir a mí el glorioso que la alega a sus ojos si hay alguna persona que creo que hay muchos que quieren hacer este pacto a todos a todos los que nos gustan y los que no se nos gustan en muchas horas que no se nos gustan que no se nos gustan e los que no me gustan todos los que no nos gustan y el pino se nos gustan con Dios y que sigamos a partir de hoy te invito a que te pongas de pie en el lugar donde estas que te vamos a hacer que vengas al frente o no donde estes no habrá nadie que quiera hoy decidirse el nombre a partir de hoy y 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 ¡Gloria a Dios! ¡Cierra los espaldos! ¡Gloria a Dios! ¡Levanto mis manos! ¡Me no te da cuenta! ¡Ay, pues gente! ¡Levanto mis manos! ¡Aunque tenga mi promesa! ¡Aunque tenga mi promesa! ¡Cuando levanto mis manos! ¡Me siento a sentir! ¡Unación que me hace cantar! ¡Es acá! ¡Y me vas gente! ¡Es acá! ¡Е thispe colon, tu cantor! ¡Lo siento a sentir! ¡Es será el friódico! ¡Vamos! 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 Si tú lo dices lo que, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices lo que, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Levanta tus manos, los habéis contado, pues, muy suave el pie a nosotros. Y ahora, con una oración profunda, les diga conmigo a esta oración, Señor Jesús, no les escuches, Señor Jesús, aquí estoy, puesto un pie delante de ti, para hoy hacer un pacto contigo. Señor, te prometo que voy a intentar con todas mis fuerzas ser fiel a lo que aquí hoy te voy a prometer. Si durante el camino me faltan fuerzas, te pido que me me ayudas. Señor, te prometo que voy a cambiar mi forma de vida. Voy a cambiar mi forma de la sangre a la sangre. Señor Jesús, te prometo que a partir de hoy voy a robar tiempo y tiempo para doblar mis rodillas para doblar mis rodillas y hacer de mi casa un editario de oración. Señor Jesús, voy a luchar para que en mi casa, que en mi familia vean en mí un cambio. Voy a luchar para que en mi iglesia las cosas cambien. Voy a luchar para que en mi zona las cosas cambien. Voy a luchar para para que en mi zona las cosas cambien. Señor Jesús, ayúdame a quitar de mi vida todo aquello que impida cumplir con tu voluntad. delante de tu presencia hoy te digo, hoy te digo, a partir de hoy podas ser ser fiel. Un fuerte aplauso. y y ¡Gracias por ver el video! ¡Sale! ¡Dó un poquito las luces! ¡Dó un poquito las luces! ¡Dó un poquito las luces! ¡Dó un poquito las luces, por favor! ¡Las luces! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Miren, miren! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!